¿Cuál es la relación entre música y sostenibilidad? Hola, mi nombre es Montserrat Egea y soy chelista. Mis compañeros que hoy no han podido estar aquí son Joaquín Arias, Raquel del Pino, Alessandra Doninelli, Haig Suquiasian y juntos formamos este proyecto, Driat Festival. Al principio de este proyecto, bueno, nos juntamos porque nos preocupaba a todos el medio ambiente, pero no sabíamos cómo podíamos hacerlo con música. Era muy difícil juntar estos dos temas. Entonces, dimos muchísimas vueltas cómo podíamos hacerlo, cómo podía ser la mejor manera. Y llegamos a la conclusión de que una muy buena manera sería mediante la reforestación. Entonces, organizamos un festival donde eran dos conciertos, uno en Navacerrada, otro en la Quinta de los Molinos, donde el objetivo que teníamos era no solo contribuir en ese momento, sino dejar una huella en la gente que venía y que se acordaran por mucho tiempo. Entonces, decidimos que una muy buena manera sería organizando actividades musicales y no musicales. Empezábamos con un concierto normal, convencional, que vinculábamos nuestra música con la naturaleza. La elección del repertorio fue una de las cosas más bonitas que hicimos porque elegimos un repertorio para concienciar a la ciudadanía de que lo que le rodea es suyo y de que tienen la obligación de cuidarlo. O sea, ver cómo podía influir la música de los compositores clásicos que vivieron en otra época con problemas tan actuales como es el cambio climático fue algo muy interesante. Luego teníamos en el festival también una charla con una persona importante de una asociación que colaboraba con nosotros. Y luego hacíamos una actividad de limpieza en los alrededores para la sensibilización del público. Luego llegó el confinamiento y al principio teníamos dos fechas, que eran el 1 y el 23 de mayo. Pero bueno, las primeras semanas dijimos, bueno, esto se acaba pronto y ya vendremos otra vez y lo podremos hacer. Pero no, entonces tuvimos que cambiar todo el proyecto, pero siempre con los mismos objetivos en mente, eso sí. Y creamos un vídeo manifiesto donde los cinco vinculábamos nuestra música con la acción de apadrinar un árbol con unas entidades que nos apoyaron, que eran Armenia Tree Project, Asociación Áreas Verdes, Foresta Fundación Canaria, Apradrina Unolivo, One Tree, One Life, Plántalo, Reforesta y Tribal Data. El vídeo está en la web de la escuela, así que lo podéis ver. Durante todo el año aprendimos un montón de cosas. Al principio era un poco difícil. Dices, ¿cómo empezamos? Es muy bonito los árboles, pero es que ¿cómo vamos a hacer algo? ¿Cómo podemos conseguir? Entonces empezamos a informarnos de la situación que tenían las asociaciones en España, qué hacían, cómo se reforestaba, qué se hacía. Y también aprendimos con lo del proyecto de emprendimiento, porque es que al final tuvimos que hacer cosas que no nos íbamos a imaginar nunca que íbamos a hacer. Por ejemplo, nosotros cuando nos llaman a un concierto, para un concierto dicen, te tienes que aprender esta partitura, tú vas, te sabes las notas, tienes que venir a este lugar, tú vas, esas cosas las tienes claras. Pero ahora, claro, era una partitura en blanco, teníamos que nosotros contactar con el lugar, a ver dónde lo hacíamos, llamamos a este ayuntamiento, al otro. Tenemos que encontrar un espacio para hacer el festival. Y igual que con el material, el tema del presupuesto, normalmente nosotros decimos, necesitamos una silla sin reposabrazos, un piano, vale. Y nosotros ahora estábamos detrás de eso y teníamos que hacer un presupuesto y no teníamos ni idea ni siquiera de cuánto costaba alquilar un piano. Pero bueno, teníamos una muy buena guía, que era Esther, y nos ayudó un montón en esto. Y bueno, también con el tema del vídeo, pues también hubo ahí un problema, porque no sabíamos cómo empezar. Nos pedían, nosotros escribíamos email, aprendimos a escribir emails, aprendimos a buscar productoras para hacer el vídeo de la naturaleza, pero nos pedían, ¿cuántos planos necesitáis? Y esa pregunta, pues nosotros no la planteamos nunca. Y aprendimos que eso es muy importante para que nos hicieran un presupuesto. Y bueno, la verdad que nos dio muchísima pena y rabia también no poder hacer el festival como lo teníamos previsto, está diseñado, el repertorio está pensado y ojalá podamos hacerlo en algún momento. Y para nosotros esta experiencia nos ha hecho entender que podemos usar nuestro arte, nuestra música y nuestra especialidad para hacer cambios sociales, en este caso para ayudar a la naturaleza, al medio ambiente, porque al final nuestra música ha sido lo más importante en el proyecto, porque ha sido lo que hemos utilizado para poder captar la atención del público, el interés. Y bueno, pues yo ya he terminado y paso el turno a mis compañeros del otro programa de medio ambiente. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a la escuela por esta oportunidad de hablar en público. Me encanta. Lo primero, presentarnos. Nosotros somos de Sound of Recycling, en inglés porque queda mejor todo. Y bueno, yo personalmente soy Pablo Tirado, soy clarinetista y vengo de un pueblo de Cuenca que se llama Mota del Cuervo. Hola, yo soy Juan Paiva y soy portugués. Toco también el clarinete. Y mi nombre es Ana Ferraz. Soy flautista y también vengo de Portugal. Bueno, este proyecto comienza el año pasado en estas mismas jornadas de iniciación, de lanzamiento, como se llamen. Y bueno, recuerdo que nos reunimos los tres en uno de los descansos y teníamos claro que queríamos hacer algo relacionado con el medio ambiente y más concretamente con el reciclaje. Esta ha sido un poco la esencia desde el principio y la hemos intentado mantener, bueno, la hemos mantenido. Pese a que el proyecto básicamente no tiene nada que ver con lo que pensamos aquel día, pero bueno. Bueno, algo tiene que ver, pero casi nada. Bueno, es que nuestra idea, hablando en uno de los descansos, hemos visto que los tres teníamos mucho en cuenta el problema del medio ambiente, del reciclaje y todo. Y la idea inicial era poner una máquina, una like a box en Sol, en Plaza del Sol, y que la gente llegaba, ponía un envase de plástico y nosotros salíamos tocando con nuestra música y regalando un poco nuestro arte para que la gente reciclara más. Pero nos hemos dado cuenta que dos cosas, con la agenda que tenemos de la escuela no es posible estar ahí tocando todo el día y también hablando mucho y este proyecto y este trabajo de investigación, nos hemos dado cuenta que en 2020 no hay que regalar a nadie por reciclar. Hay que hacerlo y punto. Y eso ha sido un poco donde hemos trabajado para nuestro proyecto. También con todo esto de poner una máquina en Sol o con todos los problemas que nos hemos visto delante, pues este emprendimiento nos ha ayudado un montón a cómo hacer una reunión o cómo hacer un presupuesto, como ya han dicho antes. Hemos ganado un montón de nuevas herramientas, por así decir, para hacer proyectos que de otra manera igual no sabríamos. El proyecto actual, bueno, tiene como objetivo principal concienciar a la gente, a la población de la importancia del reciclaje, del estado alarmante en el que se encuentra el planeta y sobre todo en cómo depende de nosotros el destino final del planeta, o sea, si queremos cambiarlo o no. Actualmente el proyecto consiste en un concierto interdisciplinar que combina música y danza con constantemente este trasfondo de la importancia del reciclaje y del medioambiente. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora, ¿y cómo lo vamos a hacer? Escogemos el programa, un programa impresionista y con este programa lo vamos a trabajar y también hicimos un encargo a un compositor dentro de esta temática impresionista que es Adán Elblázquez, que nos va a ayudar. Tenemos en colaboración el Conservatorio Superior de Danza con los bailarines y lo que queremos dejar claro es que nuestro espectáculo-evento queríamos que fuera algo con ideas no figurativas. Es un poco como la música, no tiene que explicarse, hay que sentirse. Queríamos escribir, además de interpretar la música, ya que lo hacemos, queríamos escribir una historia para que la gente entendera cómo lo vamos a hacer con la música y el medioambiente y relacionar las dos temáticas. Y bueno. Claro, esto todo lo teníamos pensado, pero luego ha venido la pandemia y ya teníamos el concierto marcado para la fecha de 17 de mayo, que es el Día Mundial del Reciclaje, y el concierto iba a ser en las fiestas de San Isidro, pero claro, con todo esto han sido cancelados, como todos vuestros conciertos, ya sabéis. Y nuestra idea tampoco era hacer un evento, un concierto online, porque tal cual como el reciclaje tiene que ser una cosa activa en que la gente participe. Y entonces, pues... Y bueno, y para eso, para dar continuidad a este problema de pandemia, no nos interesaría hacer nada online porque nuestro proyecto queremos hacer algo con el público. Y ahí vosotros preguntáis cómo va a terminar. Nosotros tampoco lo sabemos cómo va a terminar el concierto. Es que depende de vosotros. Y eso va a ser una metáfora para que el problema de esta problemática ambiental también depende de nosotros, de la sociedad. O sea, y este encargo a este compositor no va a tener un fin que nosotros no lo sabemos. Va a depender del público y para eso os invito a que vengáis al concierto. Si todo va bien, el día 11 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Nicolás Salmerón en San Martín. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y felicidades a los cuatro por estos proyectos que habéis presentado tan creativos y muchas felicidades también a la inspiradora de tantos proyectos y que sé que está siempre ahí intentando que vean las cosas desde el punto de vista, que vean que hay más cosas aparte de la partitura, como han comentado ellos, que es Esther, que siempre está intentando innovar y plantear nuevas cosas y que además me ha hecho gracia, por ejemplo, cuando habéis comentado que a veces tenemos muchas ideas pero el horario de la orquesta, o sea, perdón, el horario de la escuela no da como para hacer todo. Bueno, pues en las orquestas va a pasar lo mismo. Yo trabajo con muchas orquestas en este ámbito y hay muchas ideas pero los calendarios de los músicos son muy complicados a la hora de compabilizar, de poder hacer algunos proyectos de este estilo. Así que, bueno, vamos a pasar ya a presentar a nuestro último invitado para concluir esta jornada, Federico Hernández, es director asociado de la Agencia Internacional de Representación de Artistas Harrison Parrot y Federico ha trabajado para artistas como Vladimir Askenasi, Tandum, Christoph Penderecki, Josep Pons o Stephen Hoff. Anteriormente, también ha sido coordinador artístico de la Orquesta Nacional de España y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y en Musicología también por la Universidad Complutense. Así que, os dejo con él un aplauso. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la escuela por darme esta oportunidad de hablar ante vosotros y antes de nada quisiera empezar con una breve reflexión sobre el proyecto de innovación e emprendimiento porque, sinceramente, creo que es una suerte y un privilegio poder tener este proyecto que no es habitual en muchos centros en muchísimas partes del mundo y creo, además, que en estos momentos en los que hay tanta competencia, tanta competitividad, hay un nivel tan alto en el nivel de educación donde salen tantos alumnos tan preparados, creo que estas pequeñas cosas son las que marcan la diferencia y creo que la posibilidad de poder aprender en medios de innovar y emprender realmente son unas alas que os van a dar mucho valor añadido. En el fondo, en nuestra época no tuvimos la suerte de poder estudiar este tipo de cosas y nosotros aprendimos emprendimiento e innovación gracias a mentores, gracias a gente que nos inspiraba, que nos iba comunicando. Yo he tenido la suerte de que con mucha gente con la que he trabajado ha sido realmente inspiradora, ha sido gente que realmente me ha enseñado a no conformarme, a siempre buscar más, a siempre, digamos, buscar otros proyectos diferentes y en este sentido Harrison Parrott y especialmente Jesper Parrott han sido personas que realmente me han dado esas alas porque realmente han sido compañías que han estado siempre en la vanguardia. Aquí veis algunos de los proyectos en los que Harrison Parrott ha sido pionero, son 50 años de experiencia y entre ellos fuimos los primeros en llevar orquestas en gira a Japón y a China, hicimos los famosos conciertos ya de Metallica en el Muro de Berlín o de Led Zeppelin en Islandia, lo cual no es que fuera ninguna novedad pero sí para una agencia de música clásica. Asimismo, Polyarts que es nuestra división de música crossover que también en su momento fue algo diferente, digamos, buscando músicos que iban más allá de hacer música clásica, que no se conformaban con hacer música clásica y querían hacer algunas cosas más y por supuesto que es de lo que vamos a hablar hoy es del Environmental Working Group que es nuestro proyecto de medio ambiente y que ha sido, creo yo, el primero al respecto. Sobre esto os quería contar una pequeña anécdota que a mí me gustó muchísimo y me sirvió mucho para dirigir mi camino profesional y es una historia que nos contaban en IES sobre un profesor, nuestro profesor nos contaba que él, siendo ingeniero, cuando estaba haciendo el servicio militar le pidieron si podía reestructurar el sistema de guardias que era un poco caótico. Entonces, él se puso a reestructurar las guardias y todas funcionaban perfectamente menos una guardia que se llevaba haciendo toda la vida delante de un banco verde que no daba ningún sitio. Entonces, empezó a indagar y nadie sabía decirle por qué se hacía la guardia en aquel banco verde. Al final, le pusieron en contacto con una persona ya jubilada que había estado 40 o 50 años en ese cuartel y que era un poco la memoria viva del cuartel. Y entonces, esta persona le dijo sí, ahora me acuerdo yo de esa guardia. Dice, hace como 40 años pintaron ese banco y lo pintaron de verde y pusieron a alguien ahí delante para que nadie se sentase. Y lo más curioso de todo esto es que durante 40 años habían seguido poniendo una persona delante de ese banco para asegurarse de que nadie se sentase. Lo cual, entonces esto para mí un poco refleja el espíritu de lo que debe ser innovación e emprendimiento y es ser curiosos, preguntarse cosas, no conformarse con que esto se ha hecho de esta manera, esto siempre se ha hecho así. Es decir, yo creo que una de las cosas y además que en este mundo es fundamental es estarse constantemente haciendo preguntas y no seguir digamos un poco estos caminos que ya tantas veces se han recorrido. Entonces, quería hablaros primero sobre si esto funciona, que no parece que funcione, ahora, gracias, un poco sobre los nuevos retos ante la pandemia, un poco nuestra visión, también un poco esa visión un poco de vista de pájaro que uno tiene en las agencias porque la ventaja es que, bueno, ahí vas viendo mucho lo que sucede en distintos países y en distintos contextos y en distintos ámbitos. entonces, básicamente, nosotros nos encontramos en marzo con lo que es el gran terremoto. Imaginaos lo que era, en aquel momento, en marzo, teníamos unos 100 o 200 personas esparcidas por todo el mundo sin saber exactamente si iban a poder tocar aquella tarde o no. Entonces, una de las situaciones más difíciles que tuvimos es una orquesta que llevamos en gira a Japón y que, según aterriza en Tokio, nos... las autoridades de fronteras nos dicen que justo mientras estaban volando se han cerrado fronteras y tienen que volver toda la orquesta. Y no solamente es el hecho de volver, sino todo lo que eso supone, pues toda la gente que está esperando los conciertos, quién se hace cargo de esos vuelos, los músicos que tenían un proyecto, que tenían una ilusión, muchos músicos estuvieron hasta la última hora de la tarde viendo si les permitían hacer un concierto o no. Mismamente nosotros, en aquel momento, yo estaba viajando por Latinoamérica y en cada país que entraba uno nunca sabía si iba a entrar pero no sabía si iba a salir. Entonces, digamos, lo que supuso estos primeros momentos para nosotros fue un momento absoluto de incertidumbre que luego dio paso a una situación ya cuando esto se cuando esto se volvió ya se terminó fue un constante desaparición de conciertos uno tras otro. realmente fue se fueron cancelando los conciertos, realmente no tuvimos ninguna posibilidad de hacer ningún concierto durante tres o cuatro meses y a partir de ahí empezaron la gente a tirar un poco de esa cuestión de innovación y emprendimiento. De hecho, empezamos a trabajar con Idayo y de hecho el primer concierto que se hizo en streaming con Idayo fue con uno de nuestros artistas pero adicionalmente nuestros otros artistas empezaron también a buscar nuevas maneras de tocar. como hablaba Till mucha gente empezó a tocar desde los salones mucha gente empezaba a tocar a distancia es decir la gente empezó a buscar soluciones y empezó a buscar nuevas fórmulas y eso es muy interesante porque una de las grandes de los grandes cambios que puede atraer la pandemia es un poco que nos va a despertar en muchos sentidos y en intentar buscar nuevas maneras de hacer música. Luego después empezamos ya este verano empezaron a haber una serie de conciertos en formatos más pequeños es curioso por ejemplo Bussi tuvo una idea brillante que fue mandar su catálogo de obras con menos de 50 músicos a todas las orquestas del mundo y se forraron porque todas las orquestas estaban buscando hacer proyectos pequeños y realmente les gustó mucho la idea de Bussi y empezaron a llamarles con muchas peticiones porque lo que había conseguido Bussi es detectar que algo había cambiado en la manera de hacer música y adelantarse un poco como también decía Till anteriormente adelantarse a la demanda es decir antes de que la gente le pidiera obras en pequeño formato ellos ya mandaron a todo el mundo su catálogo y realmente eso fue uno de los movimientos más interesantes en estos momentos de pandemia ahora mismo estamos un poco en lo que he llamado en el juego de los pasaportes es decir estamos en un momento en el que ahora mismo están empezándose a abrir las fronteras se están empezando a realizar conciertos en formatos pequeños pero lo que es muy difícil es hacer una especie de sudoku sobre qué personas pueden tocar en qué países porque las leyes de cuarentena no solamente son diferentes sino que además van cambiando cada 10 minutos de manera que hemos estado en la situación en la que cuando una persona estaba haciendo un proceso para entrar en un país en ese mismo momento le han cambiado la situación en definitiva digamos todo este proceso para nosotros ha sido un juego maravilloso en cierto sentido con la incertidumbre nos ha enseñado a ser rápidos a ser flexibles a mirar los cambios con tranquilidad y obviamente es una situación muy difícil pero digamos que una vez que pase todo esto yo creo que saldremos reforzados y saldremos con unas habilidades que antes no teníamos básicamente voy a contaros un poco lo que me parece voy a hacer un poco de ciencia ficción porque a día de hoy es muy difícil cualquiera que os diga que sepa cómo vamos a salir de esto no sé si a menos que sea un gurú yo desde luego no lo soy pero yo os voy a dar algunas pautas de lo que me parece que puede modificarse en cierto sentido y los cambios los he dividido en cambios económicos y en cambios sociales los cambios económicos son de corto plazo los veremos pronto los cambios sociales los veremos más a largo plazo los cambios económicos bueno en primer lugar esta cultura de la precariedad ya habéis oído esta noticia de que el 60% de los músicos ingleses están pensando cambiar de profesión pero también pensar en muchos artistas porque además no estamos hablando de estos artistas como Dudamel o Plácido Domingo que realmente pueden permitirse para ellos es un retiro dorado o un descanso dorado sino para toda esa multitud de artistas que viven más al día porque ahí digamos esa aunque no sean de los que más escuchamos al fin y al cabo es la gran clase media de los artistas es la que realmente ha sufrido porque muchos de ellos estaban en una situación relativamente justa y esto digamos les ha llevado a tener muchas dificultades y muchas y muchas complejidades luego esto todo está relacionado con la idea del force majeure que es un tema que se ha discutido mucho durante la pandemia sobre los casos de fuerza mayor sobre todo en estos casos donde es una fuerza mayor que se desarrolla en el tiempo deben justificar que los artistas que llevan preparando un programa que van a tocar no tengan ningún retorno por todo su trabajo muchas veces habiendo viajado muchas veces habiendo hecho ensayos es una discusión muy compleja porque obviamente los promotores los que pagan dicen que no porque total ellos no van a cobrar pero los artistas tampoco ellos piensan que deberían tener un retorno con lo cual es un juego de los los es decir todo el mundo perdemos pero por desgracia es un poco no ha habido un consenso sobre si la fuerza mayor se debe aplicar en este caso o no ha habido un consenso digamos impuesto que es que sí realmente esto es fuerza mayor con lo cual los artistas en caso de una situación tan compleja como esta no está claro que no no pueden reclamar compensaciones luego también esto es muy interesante porque hemos visto la diferencia entre los modelos continentales anglosajón sabéis que el modelo anglosajón está muy basada en esa idea del 33-33-33 que es un tercio de ingresos por box office un tercio de financiación por el estado y un tercio de sponsors frente al modelo continental donde la aportación pública es mucho mayor que es el modelo que funciona básicamente en los países de la Europa continental modelo anglosajón es Inglaterra Estados Unidos y Australia es muy difícil valorar y siempre es una discusión muy compleja sobre qué modelo es mejor pero está claro que en estas situaciones el modelo anglosajón es poco proteccionista con lo cual lo habéis visto prácticamente todas las orquestas americanas han cerrado temporada muchas han quebrado las orquestas inglesas siguen todavía sin tener claro si van a empezar y cuándo y Australia también prácticamente ha dejado el 2021 sin programar lo van a programar pero con artistas locales es decir en un formato mucho más sencillo mientras que los modelos continentales como estáis viendo están funcionando porque total una de las grandes inconvenientes del sistema anglosajón es que dependen tanto del box office que como antes decía Till si realmente solamente puedes vender un 20% de las entradas no es viable entonces el modelo continental como tiene tanto soporte y tanto apoyo del Estado realmente ha supuesto que en prácticamente todos los países de Centro Europa todos los países de la Europa continental perdón están habiendo conciertos y ahora en Madrid fijaos en la situación en la que estamos y hay un flujo regular de conciertos con lo cual diríamos que el sistema continental está probando que en los momentos difíciles es una ayuda adicional para el artista lo cual es de agradecer bueno también está la idea de las orquestas caseras que creo que lo habéis comentado en algunos de los proyectos el hecho de tocar desde casa como está cambiando pero eso también como está también causando un estrés adicional o sea muchos músicos a los músicos les estamos pidiendo digamos que hagan conciertos que toquen que toquen por nada que viajen y se arriesguen a que pueden tocar o pueden no tocar pero es que también les estás pidiendo que sean expertos en grabación que tengan estudios de grabación en casa que sepan que sean capaces de coordinar una orquesta digamos modelo de poner todo junto entonces realmente esto está añadiendo estrés a una situación para muchos músicos y por último lo posturamos con el verso de Fray Luis de León porque bueno sí que es cierto que hay muchos artistas que en cierto sentido les ha cambiado la percepción de la vida tener en cuenta sobre todo estos artistas que están constantemente girando es interesante que por primera vez han descubierto un montón de placeres como pasar tiempo con sus hijos pasar tiempo sin hacer nada leer pero no leer en un avión sino leer en casa e incluso conocerse más con esa gente que vive en su casa su pareja sus hijos en fin o sea también ha sido un tiempo de reflexión y de exploración que también es muy interesante para los promotores bueno ya hemos hablado un poco del modelo 33-33-33 que está claro que en Estados Unidos está está siendo un verdadero desastre para la cultura la segunda cuestión es un poco esa incertidumbre ahora mismo la mayoría de los promotores de las orquestas de los no quieren no se atreven a programar o programan con mucho cuidado porque ahora mismo nadie sabe qué es lo que va a pasar es decir las consecuencias económicas todavía no se saben hasta que no tengamos presupuestos en 2021 que ese es uno de los problemas que también tiene el sistema continental que al depender de los presupuestos una caída brutal lo que puede significar es que te cambia completamente el dinero con el que contabas con lo cual la gente no quiere comprometer y ahora mismo se está empezando a programar a corto plazo es decir nosotros normalmente solemos trabajar con dos o tres años de antelación ahora mismo la gente está jugando incluso a entre tres meses y un año lo cual es sorprendente pero bueno es uno de los cambios también bueno el estrés adicional de los diferentes planes la mayoría de los programadores especialmente las orquestas españolas que sabían que iban a abrir en septiembre o octubre por lo menos tenían intención de abrir en esas fechas han tenido que trabajar hasta con tres planes diferentes el plan A que es hacer la temporada como la tenían prevista el plan B que es una orquesta más o menos de 70 y 80 y el plan C que es orquestas de cámara de 40 a 50 entonces me consta que han estado todo el verano trabajando en tres programaciones en paralelo o sea eso fijaos imaginaos lo que supone en cuanto a esfuerzos y en cuanto a en cuanto a gasto energía el tema de las orquestas en gira es otro de los cambios grandes y que además no sabemos que va a pasar con ello y tiene que ver también mucho con el proyecto y con la idea de medio ambiente es decir hoy en día girar una orquesta llevar una orquesta de un país a otro es un verdadero es una verdadera apuesta como estos mercaderes del siglo XVI cuando se iban a Asia por el cabo de Buena Esperanza es realmente una apuesta porque no sabes si cuando llegues las fronteras van a estar abiertas o cerradas y aparte tener en cuenta que todo esto necesita una previsión necesita unos billetes de avión que tienes que tener por adelantado unas pernoctaciones en hoteles y la cuestión es quien adelanta esto las empresas de seguros cada vez tienen más miedo de apostar por defender o por asegurar este tipo de proyectos con lo cual ahora mismo realmente el negocio de las orquestas en gira es una especie en riesgo desde luego y por último el dilema de la empresa privada porque estamos hablando de la empresa pública que es casi todo en Europa pero hay un montón de programadores privados que están poniendo su dinero sobre la mesa y esto realmente es uno de los grandes problemas porque el que cuenta con subvenciones del Estado tiene un cierto colchón que le permite que si digamos pueden meter mil personas o mil quinientas la diferencia no va a ser mucha pero la empresa privada los grandes los grandes las grandes promotores de orquestas promotores privados de recitales realmente están están delante de una situación muy compleja pensad sin ir más lejos que por ejemplo aquí en Madrid en el Auditorio Nacional una semana antes de que empezara la Orquesta Nacional de España su primer concierto cambiaron absolutamente todo el mapping de entradas de la orquesta vamos de la orquesta del auditorio con lo cual hasta el miércoles antes del concierto teniendo en cuenta empezaba el viernes no se podían vender entradas y tuvieron que devolver todos los abonos con lo cual pensar esto aplicado digamos a una empresa privada o sea es realmente una situación increíble nosotros para los agentes estamos viendo desde luego por una parte que algunas de las grandes agencias están teniendo problemas están teniendo complicaciones por el momento ha habido dos grandes agencias que han quebrado que son Hazard Chase y Columbia Artists Columbia Artists ha sido una de las grandísimas agencias históricas también lo fue Hazard Chase hace unos cuantos de años más pero realmente estas agencias se han quebrado porque claro en las agencias normalmente nuestros ingresos básicos son por el porcentaje de los honorarios que cobra un artista por los conciertos si no hay conciertos no hay ingresos con lo cual aunque muchas nos hemos apoyado en muchos esquemas del gobierno británico para poder salir adelante hemos hecho muchos esfuerzos de todo tipo y parece que vamos a salir adelante es cierto que unas cuantas no han podido salir adelante y estas lo que están produciendo es una fragmentación es decir cada gran agencia poned que tiene 20 managers que que quebra está se está convirtiendo en 20 pequeñas taifas en 20 pequeñas agencias cada uno se lleva a sus artistas y están digamos en este sentido cada gran agencia que quebra va a provocar un movimiento de grandes agencias a otras más pequeñas desde luego las agencias medias son un poco las que están ahí un poco en tierra de nadie porque realmente siguen teniendo muchos costes porque tienen mucho personal pero tampoco tienen tampoco tenían muchos ingresos están ahí un poco en tierra de nadie pero las que realmente curiosamente están sobreviviendo mejor a esta crisis son las agencias pequeñas porque como ponía un agente me contaba y dice mira Federico yo en estos momentos lo que voy a hacer es hibernar es decir yo ahora mismo me pongo soy una persona que estoy trabajando con mis artistas intento salir adelante yo pero no tengo una responsabilidad como pueden ser el otro tipo de agencias que tienen mucha gente de las que dependen y luego lo más interesante son los cambios sociales porque esto realmente sí que es lo que va a producir o sea yo creo que al final los cambios económicos son puntuales saldremos adelante y saldremos todos muy reforzados y con muchos conocimientos pero ¿qué va a cambiar? por ejemplo ahora nos estamos acostumbrando a un modelo de conciertos de 70 minutos sin descanso puede que sea una buena fórmula ¿no? o sea ¿por qué no? ¿por qué los conciertos tienen que tener dos partes? ¿por qué siempre esa estructura de obertura concierto y sinfonía? puede ser que igual hay otras fórmulas y que puede ser que una de las de las pistas digamos puede ser estos pequeños o estos conciertos de 70 minutos sin descanso la segunda cuestión Till lo ha hablado muy bien es el tema del streaming a mí es una de las grandes dudas de si porque el streaming vamos a ver es una cosa que ya está aquí es una realidad pero mi pregunta es va un poquito más allá y es si el streaming podrá imponerse a la música en vivo es decir obviamente está claro que música los conciertos seguirán existiendo y que seguirá existiendo el streaming pero mi pregunta es si vosotros por ejemplo llegará un momento en el que prefiráis escuchar un concierto en streaming antes que ir a un concierto en vivo es una de las grandes es un poco de las cosas que yo me pregunto si puede luego la idea de movernos hacia un movimiento más local porque realmente cada vez digamos esta crisis lo que está produciendo es una fragmentación una ruptura de grandes agencias en agencias más pequeñitas y digamos si iremos a un modelo donde que será más artesano donde hay un trato más cercano al artista o si o si realmente digamos este modelo de grandes agencias que es el modelo que ha funcionado tradicionalmente es el modelo que seguirá después de la pandemia luego también está el elemento de la incertidumbre y del bienestar el well-being y sobre todo esto aplica mucho a los músicos y aplica mucho a las audiencias es decir nos acostumbraremos a vivir en este modelo de incertidumbre empezaremos a programar un poquito más a salto de mata o sea yo recuerdo por ejemplo me contaba Nelson Freire que él en los años 60 cuando venía a España él no tenía una agenda de conciertos él decía yo voy a estar en España venía su agente y entonces cada día le iba buscando un concierto en sitios diferentes es decir podremos volver a un modelo en el que el concierto sea más un happening sea un evento digamos que sucede de repente que sucede no con este planteamiento o este planning que tenemos ahora y por último un poco me pregunto también que va a pasar con el público es decir el público que se ha acostumbrado a vivir sin la música clásica le gustará o sea dirá igual yo tengo un poco el temor de que mucho de este público obviamente será una parte pequeña si este público realmente dejara de venir a los conciertos porque dirá oye he descubierto otras cosas he descubierto otros modelos o otra manera de consumir el ocio y realmente no quiero o no tengo tanto interés como tenía antes en los conciertos son un poco de los cambios que no sé un poco que a mí me gustaría también un poco ver vuestra opinión porque vosotros además creo que tenéis una ventaja respecto a mí que es que vosotros sois esta nueva generación que probablemente venga y que dirija estos cambios y por último para terminar voy a hablar un poco sobre el proyecto de medio ambiente de Harrison Parrot el proyecto de medio ambiente de Harrison Parrot está digamos el elemento fundacional son estos dos artículos el primero salió en The Guardian en 2019 es un artículo de Jesper Parrot que decía eso sí dice que que la música clásica debe estar involucrada en el modelo de cambio climático y debe ser si en cierto sentido es parte del problema también debe ser parte de la solución y esto fue seguido a partir de aquí montamos un grupo de trabajo en el que he tenido la suerte de poder participar y que ha estado trabajando en cómo podíamos ayudar digamos o cómo podíamos desde nuestra desde nuestra posición ayudar al medio ambiente entonces en este segundo artículo establecimos un poco cuáles eran las bases de nuestro modelo de trabajo respecto al medio ambiente entonces esto son las cuatro líneas digamos que nosotros decidimos que eran nuestra base sobre la que teníamos que trabajar tened en cuenta igual para mucha gente que está familiarizado con este tipo de trabajos igual os puede parecer un poco sencillo tened en cuenta que en música clásica no existe un grupo de trabajo semejante y creo que a día de hoy todavía sigue sin existir entonces tened en cuenta que muchos de nuestras directrices es un trabajo en progreso y en mucho sentido han sido nuestros artistas también los que nos han inspirado y nos han dado muchas pautas entonces básicamente en primer lugar es asegurar la sostenibilidad dentro de nuestra manera de trabajar es como nosotros lo llamamos poner orden en casa es decir ¿quiénes somos nosotros para poder abanderar ningún proyecto si nosotros no somos eficientes energéticamente dentro de nuestra casa y de nuestro modo de hacer las cosas la reducción del carbono que bueno esto empezó básicamente por asesorarnos con una compañía en cuanto era el carbono que nosotros emitíamos que no solamente es por el uso de la oficina sino por todos los viajes que estamos haciendo constantemente para ir a visitar a nuestros artistas y entonces esto fue una de las grandes piedras sobre la que hemos sobre la que hemos construido nuestro proyecto luego digamos un poco dar a conocer este proyecto y luego también un poco comunicarlo que es básicamente porque al fin y al cabo yo creo que estamos en un momento en el que lo fundamental es hacer partícipes a todo el mundo de lo que hemos aprendido de manera que también si el resto de la gente también lo puede aplicar obviamente la primera parte era aprender entonces bueno nosotros lo que hemos hecho es en nuestro grupo hemos traído a los grandes expertos en otros ámbitos porque obviamente hay ámbitos donde están muy desarrollados donde han avanzado mucho en proyectos de sostenibilidad y entre otros por ejemplo nosotros compartíamos oficina con una de las grandes compañías energéticas del mundo y entonces digamos que también un poco el poder contar con su experiencia realmente ha sido una cosa bastante valiosa y luego sobre todo nosotros hemos intentado hacer esta asesoría de digamos un poco de cuáles eran nuestros gastos o cuánto era lo que nosotros emitíamos sobre todo a través de los viajes luego en la comunicación lo que hemos hecho bueno es sobre todo abrir por primera vez en muchas de las conferencias sectoriales IAMA Classical Next en todos los sitios donde en todos los grandes lugares donde había mucha gente del sector intentar bueno pues defender este este proyecto con la idea de que bueno que cuantos más nos sumemos más ganamos todos o sea esto no es un un proyecto que quiere ser exclusivo o excluyente sino que cuantos más seamos realmente más podremos avanzar luego también hemos apoyado mucho y nuestros artistas nos han apoyado a desarrollar los proyectos de medio ambiente y además esto ha sido la parte más emocionante realmente de todo esto ver como nuestros artistas realmente han tenido tal interés en ser parte de esto esto viene mucho sobre todo de nuestros de nuestros artistas que vienen de Escandinavia donde hay una concienciación absoluta sobre este tipo de proyectos entonces una de las cosas que están empezando a hacer ahora muchos artistas e incluso muchas orquestas es que están intentando viajar menos en avión y utilizar otros transportes esto que supone supone por nuestra parte supone el que tengamos que organizar mucho mejor las giras que cuando un artista le invitan a tocar en Japón igual tenemos que pensárnoslo dos veces y decir oye sí pero tenemos que asegurarnos que esto vaya acompañado de cuatro o cinco concertos para que ese viaje tenga un sentido y no como ha habido prácticas en muchos momentos en los que el artista viaja a Japón vuelve viaja a China vuelve viaja a Corea y vuelve es decir tenemos que buscar la manera de economizar en un sentido medioambiental buscar nuevas maneras digamos un poco de reagrupar todo esto y así las orquestas también están muy interesadas cada vez en este elemento local que hablaba antes es decir oye igual en vez de estar trayendo constantemente artistas de otra parte del mundo igual nos podemos enfocar más en artistas locales ¿por qué no? porque tenemos que estar constantemente los artistas franceses tocando en Rusia los artistas rusos tocan en Estados Unidos los artistas en Estados Unidos igual tal vez podemos pararnos a pensar y decir oye igual lo que tenemos también es que repensar el modelo y buscar más un poco el modelo del artista local de una manera también están fomentando mucho artistas que puedan viajar en tren entonces hay orquestas que dicen mira queremos un artista para tocar este concierto pero tiene que ser alguien que venga en tren entonces no le están diciendo si hay gente que puede hacer igual un día de tren puede viajar por ejemplo desde España hasta Noruega pero lo lógico es que al final sean artistas que puedan hacer distancias cortas en tren luego también hemos participado en los distintos proyectos que se han desarrollado dentro del sector como el Pastoral Project que no sé si conocéis el Día de la Tierra están intentando que todas las orquestas del mundo toquen la Sinfonía Pastoral de Beethoven el 5 de junio entonces es un proyecto en el que hemos trabajado bastante y también hemos animado a nuestros artistas que participen y luego la comunicación interna en nuestra oficina es decir comunicar un poco poner eso el orden en casa y luego por último lo que hemos intentado es actuar digamos hemos conseguido esta posición de carbon neutral es decir hemos una vez que hemos conocido cuáles son todas nuestras emisiones hemos buscado proyectos en este caso en el Amazonas donde podamos colaborar de manera que se puedan en cierto sentido contrarrestar nuestras emisiones ya sabemos que no es contrarrestar absolutamente no podemos ser digamos sentirnos que ya hemos hecho nuestro trabajo con contrarrestar las emisiones de carbono sino pero es algo que por lo menos puede ayudar hemos trabajado mucho en la oficina pero sobre todo hemos racionalizado mucho nuestros viajes sobre todo hemos racionalizado mucho nuestros viajes en avión nos hemos preguntado realmente si tenemos que viajar tanto y si no podemos digamos hacerlo de una manera más eficiente también es cierto que bueno pues también cada vez con esto del teletrabajo tenemos más gente en distintos partes del mundo trabajando y esto también ayuda mucho a que no tengamos que estar viajando todos constantemente a todos sitios sino que podamos tener pequeños puestos donde podemos digamos podemos viajar en distancias mucho más cortas y de una manera mucho más eficiente luego lo que hemos hablado de los itinerarios y lo de los medios de transporte alternativos especialmente el tren como medio digamos un poco para reducir tampoco en los aviones entonces así perdón quería también hablaros de un par de proyectos que tenemos que estamos ofreciendo por todo el mundo que son proyectos que están relacionados con el medio ambiente digamos que es una manera también de esta nuestra parte es una manera un poco de comunicar de comunicar nuestro proyecto a través de la música que es de la mejor manera que nosotros sabemos comunicarnos entonces por ejemplo está este proyecto de Sound of Climate donde se hace un proyecto alrededor de digamos donde la música trata de explicar un poco la evolución la evolución un poco del cambio climático y ver un poco las consecuencias y luego también hemos desarrollado este proyecto sobre el Amazonas es un proyecto que digamos un poco combina fotografía y música entonces realmente son proyectos digamos que ayudan en cierto sentido también un poco a comunicar nuestro proyecto y por último quería enseñaros también para que vierais si me puede pasar esto a la última el boletín que nosotros tenemos interno que es el boletín con el que nosotros nos comunicamos dentro de la oficina un poco para que vierais pero me parece que está bien un problema bueno no es realmente es simplemente para daros algunos ejemplos de todo esto de lo que os he contado en definitiva lo que me gustaría es un poco que fuéramos conscientes de que el cambio climático no es solo una cuestión de de otros sino que nosotros digamos cada uno en nuestra pequeña responsabilidad tenemos que ser parte de él y yo siempre recuerdo ese verso de Rubén Darío que dice cayeremos ahora para llorar después sí que seamos muy conscientes de eso porque es realmente muy importante muchísimas gracias muchas gracias gracias Federico bueno la verdad es que ha sido una charla absolutamente interesante inspiradora ha tratado muchísimos ámbitos y nos quedamos ya sin tiempo yo creo que casi mejor que hacerle preguntas nos quedamos con tantos y tantos temas para reflexionar pero sí que es verdad que os invito a que si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud o cualquier cosa que queréis transmitirle la escribáis en el chat y todas las preguntas que hay en el chat se le van a enviar y bueno pues le pediremos si es tan amable de responder a las dudas que puedan surgir así que nada Federico muchísimas gracias y hasta aquí bueno pues vamos a despedir ya la segunda edición de la jornada Emprender e Innovar en la Música Clásica desde la Escuela Reina Sofía os damos las gracias a todos y a todas los asistentes que nos habéis acompañado aquí y también a los que han participado a través de la plataforma digital y bueno ha sido una jornada de reflexión sobre temas tan necesarios para nuestro sector en estos momentos estaremos encantados de que nos hagáis llegar vuestros comentarios a través de las redes sociales y por supuesto agradecemos nuevamente de corazón vuestra presencia durante esta mañana así que os esperamos en la tercera edición como muy tarde pero bueno esperamos que sea antes muchas gracias y hasta pronto aplausos 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 aplausos